Yo no convoqué la Junta de Fiscales de Sala porque habría tenido que excluir de esa Junta de Fiscales de Sala a algunos compañeros, magníficos juristas, pero absolutamente esclavos de su ideología en este caso. Yo hubiese tenido que excluir, por ejemplo, a los dos fiscales, dos juristas de penal, juristas de altísima consideración, hasta ahora amigos míos, que en el mes de mayo, cuando todavía el PAN estaba por cocer, cuando nadie conocía todavía el texto de las querellas porque esas las tenía el Tribunal Supremo, cuando yo todavía estaba estudiando lo que era la prevaricación y la omisión del deber de socorro y el derecho y los delitos contra los delitos de los trabajadores, que acudieron a mi despacho a influenciarme sobre el fondo de este asunto. ¿Cómo? Pues aconsejarme. Oye, en su hombro radica el prestigio de la carrera. No vayas a poner un baldón en tus últimos meses. La cosa era todavía más grave cuando uno de esos fiscales, una compañera, acababa de lanzar en meses anteriores, en abril o en marzo, una soflama contra el gobierno, publicando un artículo, un comentario. Posiblemente ahora se me dirá, libertad de expresión, no. Los fiscales tenemos absolutamente prohibido, por el estatuto y sancionados, como falta muy grave, el felicitar o censurar a las autoridades políticas. Es decir, yo no puedo... Porque algo que las asociaciones no saben, ese escrito crítico con el gobierno es de tanta influencia, o algunos creyentes lo consideran, que lo han unido a sus querellas. El otro compañero, un fiscal extraordinario, pero contaminado, porque me viene a decir, oye, es que yo te voy a decir, tú no te calientes la cabeza. Lo que tienes que hacer es esto. Y yo te aconsejo que, y lo que yo tengo que hacer cuando lo haya estudiado, es dirigirme, dirigirme, dirigirme contra los querellados. Mire usted, hay un refrán que dice, a veces vale mejor estar solo que mal acompañado. Yo con esa tropa, yo no podía entrar a debatir a que me dieran su consejo.